con Ariel Álvarez Palma, él es legislador de la ciudad de Buenos Aires, representa el sector de UCR Evolución, dentro de Vamos Juntos, y también te cuento que Ariel es vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Aporteña. Hola Ariel, buen día, Maximiliano Lequi, te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Maximiliano, ¿cómo andás? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. La primer consulta que te hago, y sobre todo también por ser vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es, ¿qué pensás del fallo que se dio ya hace algunos días? Pero que bueno, le vamos preguntando a todos los legisladores, donde se reafirma en este fallo de la Corte Suprema, la autonomía de la ciudad para la toma de decisiones. Bueno, el fallo creo que es ejemplar en función de lo que dice y cómo tiene que la política lograr un acuerdo, ¿no? Lamentablemente lo que está pasando en nuestro país es que la política a veces no se pone en un lugar racional, y lo que ocurre es que las decisiones políticas se terminan judicializando. Entonces, la Corte tiende, por un lado, a entender que hay que tener motivación para poder generar el DNU que ha generado el presidente. Obviamente que está dentro de sus competencias el poder hacerlo, pero tiene que estar motivado. Eso es lo que no ocurrió con el caso de la presidencialidad en las escuelas, donde desde la Ciudad de Buenos Aires le llevaban en forma coherente datos y estadísticas sobre lo que ocurría con el tema del contagio en las escuelas, y pareciera ser que el presidente de la nación a veces solo lo conduce la irracionalidad y lo conduce a chiquiciló. Y esto es lo que ha ocurrido, porque si no, no se entiende cómo él deja y cambia de postura ese miércoles a la noche donde hace esa conferencia de prensa tan mala, en términos de comunicación, pero también en términos políticos. Y lo que hace es desocer la postura de sus propios ministros, ¿no? Tanto de la ministra de salud como el ministro de educación, que habían dicho todo lo contrario. Y ese día jueves, perdón, porque fue la segunda vez que se emitió el DNU, ese día jueves a las cinco de la tarde el ministro de educación había estado reunido con el Consejo Federal de Educación y habían determinado pautas a cumplir. Y bueno, y eso no ocurrió. Me parece importante, Machi, que nosotros, desde los dirigentes políticos, tenemos que empezar a traer certidumbre también a la gente. Sí. Y las peleas no generan eso. También entendiendo que necesitamos que que la política también sea racional. No puede ser pasional, ¿no? No se puede. El presidente que dice que no hace política con el tema de la pandemia pareciera ser que es todo lo que hace. Es al revés. Es que justamente a eso quería llegar, porque la verdad que es bastante racional lo que vos estás diciendo, que uno debería ver la foto que se vio desde el primer momento de los tres estamentos sentados en una mesa, más el resto de los gobernadores. Sin embargo, eso en algún momento y en algún punto cambió. Ahora, yo me pregunto, ¿cambió porque la posición de Axel Kicillof era distinta a la de Horacio Rodríguez Larreta y el presidente terminó mediando por Kicillof? ¿O realmente cambió porque el presidente entendió que estamos en un año de elecciones y si no le hablaba a su núcleo duro, las pierde? ¿Qué pasó en el medio? No, cambió porque está poniendo por encima la cuestión electoral de la situación gravísima de pandemia. Mirá, en ningún lugar del mundo ocurre lo que ocurrió con la ciudad de Buenos Aires, digamos. En todos los lugares del mundo, los gobiernos nacionales tienden a ayudar a los gobiernos locales. Lo que ocurrió el año pasado, hasta el mes de agosto, más o menos que veíamos y estábamos acostumbrados a esa foto de los tres sentados y poniendo políticas públicas en conjunto, lo rompió el propio presidente cuando de forma unilateral le sacó a la ciudad de Buenos Aires un punto de la coparticipación federal para dárselo a la provincia de Buenos Aires. De forma discrecional, no es que eso pasó por el Congreso, se discutió. La Argentina tiene muchas deudas. Una de esas deudas es rediscutir los ingresos de todos, ¿no? La ley de coparticipación que solo se modificó la última vez en un gobierno radical, en el gobierno de Alfonsín. Y quiero tener a cabo que cuando se discutió esa ley en ese momento, la ciudad, la provincia de Buenos Aires era gobernada por el radicalismo. Entonces hubo una fuerte presión desde los de las gobernaciones peronistas del interior del país para perjudicar. Y es claro que tanto la provincia como la ciudad son perjudicados en términos económicos con esa ley. Pero lo que hay que hacer es rediscutir eso, no poner parches. Entonces esto ocurrió porque se empezó poniendo un parche, digamos, en una situación puntual de una revuelta, de un reclamo de los, obviamente, de los policías bunarenses, que no es la forma, no es la forma de reclamar porque la policía no está sindicalizada y no puede dejar de prestar servicios, con lo que eso conlleva y los problemas que trae en la provincia de Buenos Aires. Pero se aprovecharon de esa situación para sacarle un punto a la ciudad. Y después, no solo conforme con eso, que le sacaron otro punto vía congreso, de vuelta, con una forma de discutir, obviamente, teniendo la mayoría en el Senado, no discutiendo el todo. Acá hay que discutir, sino más, ¿sí? El todo. Hay que poner, como dice, una torta y poner, bueno, cómo vamos a resolver el término económico, cómo va a ser viable este país y cómo los estados provinciales van a tener algunas normas o esta ley de coparticipación que le da una certidumbre y que no sea porque el presidente determina y ayuda a una provincia amiga o no ayuda a una provincia es opositora. Es súper importante lo que decís, digamos, porque cuando uno, digamos, rediscute ingreso, está buenísimo rediscutirlo respecto a lo que sobra. El problema es cuando a la nación le falta, como ha pasado en todos estos años, no solamente en estos años y medio, sino, bueno, en los años de Mauricio Macri también y anterior en los años de Cristina, digamos, no había una superabundancia de recursos. Entonces se financiaban de dos maneras, o era con emisión, o era con la toma de deuda, a través de bonos, o a través del fondo monetario, pero bueno, eso no... Una tercera también, bueno, la emisión está asociada a la inflación, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es complicado, digamos, me parece que vos estás dando en la tecla en el sentido de que lo que hay que ver es cómo sale Argentina hacia adelante, es decir, cómo generas empleo, cómo generas recursos, cómo generas una matriz a mediano y a largo plazo donde la Argentina le sobra en los recursos para poder distribuir de forma correcta, porque después debatís, digamos, a quién le toca y cómo le toca, pero el problema es cuando nos sobra, ¿no? Bueno, y el otro problema es cuando no te da certidumbre a la gente, yo creo que la gente, yo soy padre, ¿no? Tengo un hijo chico, pero digo, toda esa situación de tensión, donde no sabían si los chicos iban a la escuela o no iban, porque el gobierno nacional les decía una cosa, el gobierno de la ciudad decía otra, digo, más allá que obviamente estoy a favor de la presencialidad, en una situación de pandemia, no es lo lógico, la política tiene que venir a generar certidumbres, no puede generar dudas en la sociedad, la sociedad necesita que sea conducida por la política, y eso es un problema, porque pareciera sino que es una discusión de racionales con irracionales, entonces yo no quiero poner esos términos, pero digo, la ciudad de Buenos Aires tuvo una postura, el jefe de gobierno tuvo una postura, Martín Lustó ha tenido una postura muy clara en todos estos meses, sobre qué cosas hacer en la pandemia, Martín, en el mes de marzo, abril, ya decía que había que armar tres grandes equipos, el equipo de salud, el equipo económico, un equipo también destinado obviamente a los temas tecnológicos que cada día se avanzan más, bueno, nada, eso se ha hecho también, el Estado tiene que ser un Estado inteligente, después de más de un año en esta situación de pandemia, llevamos un año y un mes, ¿no? Desde aquel 20 de marzo hasta la actualidad, o un poquito más de eso, el Estado ya tendría que tener la información para saber y hacer algunos cierres muy puntuales, digamos, ¿no? Esto no puede pasar como ocurrió en los primeros meses donde todo el país estaba cerrado y había ciudades en el interior que todavía no había llegado el COVID, pero igual estaban cerradas. Digo, eso se puede dejar para ese momento, pero no para este momento. Es muy importante trabajar con datos, que esos datos poder aplicarlos, digo. Nosotros podríamos saber, si esto fuera así, en qué situación puntual o que no sea una situación de arrastre. A mí me queda claro que el AMBA hay que verlo uniformemente, pero también me queda claro que a veces parece que el mensaje de la sociedad es medio distinto, digamos, no es un mensaje claro, porque vos pensás lo que pasó el otro día. Fue el presidente con varios dirigentes importantes, del frente de todos, a inaugurar un barrio de viviendas. En Ensenadas. Y él todo el tiempo está diciendo que no hay que juntarse, que no hay que hacer esto, y van y se juntan la cantidad de personas que se juntan. Me parece que es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, en ese sentido, la política tiene que dar certidumbre, digamos, y tiene que ser clara en el mensaje y en el accionar. No está disociado una cosa del otro. Sí, sí, se entiende. Sumo a la charla mi compañero Augusto Añezay, que está vía Skype, te quiere preguntar, Ariel. Sí, cómo no. Ariel, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias, Gustavo. Te quiero consultar justamente por lo que decías recién, el tema de la incertidumbre y, bueno, esto que se le genera a la gente, ¿no?, por parte de un gobierno que dice una cosa y hace otra. Te quiero preguntar también un tema de incertidumbre muy grande, que es el tema económico, el tema de la inflación, cómo se sale de esto y qué es lo que viene, ¿no? Porque digo, la gente tiene mucha incertidumbre, sabe que estamos mal, pero no sabe cómo vamos a estar de aquí a uno o dos meses. Entonces, ¿cuál es el análisis que haces vos o qué hacen ustedes sobre este tema? El análisis es el que venimos diciendo desde hace muchos meses. Las cosas tienen que ser puntuales. En el caso, no es un estado normal, este es un estado difícil de marcar por el tema de la pandemia. Los cierres tienen que ser puntuales, ¿no?, de las actividades, digo, porque obviamente, si no, el gobierno nos lleva todo el tiempo a querer decir que es la vida o la economía. Obviamente, las dos cosas son importantes. Nadie, ningún dirigente político en la Argentina, creo que quiera que se mueran personas en el país, obviamente que no. Pero también es importante cómo hacemos para que no seguir perdiendo empleo, digamos. Las cifras son terribles, digamos. Desde que se fue el gobierno de Mauricio Macri, que dejó un estado de situación de pobreza del 32%, a un año y cuatro o cinco meses, que ya hay 42% de pobreza en el país, marca que, más allá de la situación de pandemia, nosotros tenemos que puntualizar bien qué políticas económicas tomamos, porque no podemos seguir emitiendo solo el hecho de emitir sin un plan hacia dónde vamos. Porque me parece que hay un tema que es puntual, que tiene que ver con la constructura de hoy, pero lo que más quiero remarcar con este gobierno es que yo no le veo un plan más allá de la pandemia. No me queda claro hacia dónde quiere ir, cómo va a bajar la inflación, cómo va a tratar el gasto público. Son los temas que no, que exceden a este gobierno, digamos. El problema inflacionario en Argentina es un problema que viene de décadas en décadas. El problema cultural sobre la moneda que hay en Argentina es un tema que trasciende este gobierno, ¿no? La moneda está muy depreciada, pero está depreciada por la política, pero también por la sociedad, porque a veces pensamos todo el tiempo en dólares y no se valoriza. Este fenómeno que hay en Argentina no es tan similar a otros lugares del mundo. Otros lugares del mundo, la moneda, ya sea la Comunidad Europea, por ejemplo, el euro, obviamente Estados Unidos, el dólar, son monedas fuertes. Entonces, con la libra estandina en Gran Bretaña, digo, es un tema más profundo, ¿no? Pero claramente tiene que tener un plan de gobierno hacia dónde ir en la pandemia y después de la pandemia. Sí, sí, está claro. Ariel, para finalizar y abusando de tu tiempo, te quiero preguntar respecto a la ciudad de Buenos Aires y a tu visión política de la cosa, también si querés, como bloque o como unión cívica radical, uno va teniendo en claro, digamos, el perfil de lo que va sucediendo de acá al 2023, donde la UCR tiene todas las ganas y la intención de pelear espacios de poder, de también, de tener sus propios candidatos. ¿Son críticos ahí o empiezan a ser críticos de alguna manera a alguna gestión que los puede diferenciar internamente del gobierno de la RETA como para plantar su propia candidatura de cara al 2023? ¿Tienen críticas internas para poder hacer desde el punto de vista político e institucional al manejo del gobierno de la ciudad? No, yo no lo vería como crítica. Yo creo que a veces tenemos diferencias sobre algunos temas puntuales, pero obviamente somos un gobierno de coalición, donde después de lo que ocurrió en el 2001, donde explotaron los partidos políticos, si vos te das cuenta hoy en día, tanto en la ciudad como a nivel nacional, hay dos coaliciones grandes, ¿no? El Frente de Todos también es una coalición, no de partidos, pero sí de dirigentes con diferentes pensamientos, si querés, o también hay varios partidos, el Frente para la Victoria y otros partidos, pero obviamente en el caso de, en nuestro caso, Juntos por el Cambio, hay varios partidos políticos y claramente nosotros queremos un radicalismo que pueda liderar, nosotros queremos transformar, esto es lo que estoy diciendo, nosotros queremos estar en lugares de gestión, queremos poder resolver problemas a la ciudadanía, digamos, para eso nos metimos todos en política, creemos que obviamente la política es transformadora, entonces, sí, es muy pronto para hablar de candidaturas, más faltando dos años, todavía ni siquiera estamos hablando de las de este año, pero el radicalismo sí ha generado en la ciudad de Buenos Aires otro nuevo liderazgo, ha cambiado, hemos conformado hace muy poco la mesa de conducción, la primera mujer que conduce la UCR de la capital, es un grupo, las 12 personas que integran la mesa de conducción, son gente joven, con dinámica, con experiencia, de gestión, de política, en el bloque lo mismo, somos un bloque de nueve personas muy uniformes, donde tenemos, la verdad, mucho trabajo, hacemos entre todos, y tenemos una mirada con respecto a la ciudad, de un montón de cosas que se han hecho muy bien, la verdad que la ciudad se ha transformado, sobre todo el tema de la obra pública, y tenemos otras cosas que nos gustaría hacer mucho más hincapides, ¿no? Pero bueno, pero no creo que es el momento de diferenciarse, creo que es el momento de trabajar en conjunto, de llevar soluciones, de generar certidumbre de la ciudadanía, y creo que en ese camino tiene que estar el radicalismo. Bien. Ariel, te agradezco por estos minutos, siempre tan amable con mi programa y con Radio Sónica, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Ariel Álvarez Palma, legislador de la ciudad de Buenos Aires, de UCR Evolución, charlando en la mañana del arranque.